Acá nuestro rico choclito, ahí está la malla en el agua, un amigo, ahí está nuestro pescadito fresco, uy uy uy, come para nosotros, si mami ve, este es para mi, ahí está la lisa fresquita, vamos con el rico pescadito, que está la, uy qué rico, que es doradito, ahora ya son dos pescaditos, ahi estamos, es hondo eso, que piensas, el ojito, es hondo, el tiene que llevar la malla en la bolsa, ahi está, los pescaditos fritos, que riquitos, que riquitos, que riquitos, que riquitos, que riquitos, que riquitos, está por encima freída, está listo, dos, tres más, ahí está listo, que riquitos, aunque es tardesita, pero no importa, casi come del mar al paladar, cierto, vamos con el jabón, riquitos, que riquitos, esas까지, siempre vamos con el jabón, jamás con el jabón y su caldo, mismo, iba a hacerle una pequeña, con una de ellas, aquí está listo, hasta los dos,